Avergonzado 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 No verás jamás A estas alturas ya todo me da lo mismo Esta insolencia la que me hace caminar Y también cuento estupideces como el catecismo Avergonzado No verás jamás A estas alturas ya todo me da lo mismo Esta insolencia la que me hace caminar Y también cuento estupideces como el catecismo Avergonzado No verás jamás A estas alturas ya todo me da lo mismo Esta insolencia la que me hace caminar Y también cuento estupideces como el catecismo Cuento estupideces como el catecismo Estupideces como...